La licenciada, no sé si alguien tiene, quiere opinar de los miembros de Canacín, ¿hay alguna palabra o no? No sé con la pregunta. Doctor, ¿está todo el trabajo? Sí, como el pueblo del Progreso y el pueblo de Honduras puede dar testimonio de cómo ahora el Canacín se ha convertido en un cuerpo viviente, un cuerpo vivo, el que comparte responsabilidades. La convocatoria del señor Secretario de Seguridad nos tiene aquí presentes en el Progreso, una ciudad histórica. El Progreso se ha dado muchos cambios. En el año 54 fue el escenario de la huelga de los obreros de las compañías bananeras. Pero definitivamente volvemos acá en Progreso para relanzar ahora un proyecto guiado en Malta que se llama Una Nación Un Día, que nos compromete a todos para darles la debida hospitalidad a los 1.800 o 1.000 jóvenes, milloneros, a los japoneses que vendrán el 20 de julio. Y que estamos comprometidos todos a garantizarles la debida hospitalidad.